Hola, buenos días. Espero que se encuentren bien en esta mañana, que podamos comenzar juntos en oración. Tengo mi café, así que estamos listos para enfrentar el día. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Así que un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y muchísimas, muchísimas bendiciones. Quería comenzar hoy día, bueno, leyendo un salmo y también había un versículo que estaba en mi corazón en esta mañana. Y salmo 118, versículo 24, me encanta. Dice lo siguiente, dice, este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Y me encanta. Me encanta porque habla de tomar una decisión de antemano. Y el otro día estaba, no sé, creo que bajo una convicción del Espíritu Santo. La idea es de que yo determino si voy a tener un buen día o no. O sea, es como una decisión de actitud que uno determina. Y era algo que realmente sentí que el Espíritu Santo me estaba trayendo un poco de convicción. No estaba muy bien mi actitud al comienzo de la mañana. Y después este versículo vino a mi mente. Dice, ¿sabes qué? Yo puedo tomar esa determinación. Señor, tú has hecho este día y el hecho de que tú eres bueno, bueno, ya eso ya asegura. No hay algo donde porque mi confianza está en él. Así que yo voy a, yo voy a, vamos a comenzar orando eso. De tomar una determinación y ya como profetizar al día basado en lo que, quién es el Señor y basado en lo que ya tenemos y quiénes somos en él. De poder ya profetizar a este día de cómo va a ser. Amén. Así que, Padre, venimos ante ti y ya comenzamos este día diciendo de que este es el día que tú has hecho. Nos has dado otro, otro día más para conocerte mejor. Otro día más para caminar en todo lo que tú tienes para nosotros, en la plenitud de quienes somos en ti. Y yo declaro eso, declaramos eso. ¿Sabes qué? Profetizamos ya a este día que es bendecido. Porque hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así que, de lo que hemos ya recibido al estar en Cristo, ahora nosotros profetizamos y declaramos de que este es un día bendecido. Antes de cualquier cosa. Y ya profetizamos. Y tal vez estás viendo de otro, de otro país y es otro horario en el cual te encuentras. Bueno, profetiza aún el día de mañana de cómo va a ser, dependiendo el horario en que veas esto. Así que declaramos eso en el nombre de Jesús, de que ya somos bendecidos con toda bendición espiritual. Y lo que estamos haciendo ahora es creciendo, madurando en eso. Tal como Cristo, tú creciste con gracia y favor con los hombres y con Dios mismo. También nosotros hoy día estamos creciendo más y más en todo lo que tenemos en ti. Y te damos gracias, Señor, y te alabamos. Y profetizamos aún a este día de que es un día bendecido. Profetizamos sobre nuestra economía, sobre nuestro negocio, sobre nuestras familias, nuestras relaciones. Declaramos eso ahora mismo en el nombre de Jesús. Este es el día que tú has hecho y por lo tanto nos hemos de alegrar. Nos gozaremos en Él y te damos gracias. Te damos gracias porque tú eres tan bueno. Que aunque las cosas no salgan exactamente como queramos, aunque los planes que tenemos en mente en este momento no se estén dando exactamente como teníamos previsto o estaba en nuestra imaginación, sabemos de que tú eres bueno y que por lo tanto el resultado final va a ser siempre para bien, nunca para mal, siempre para más, nunca para menos, porque así eres tú y te damos gracias en el nombre de Jesús. Y saben, un versículo que ha estado en mi corazón se encuentra en Zacarías capítulo 2, versículo 5. Estos Zacarías 2, es un gran libro, Zacarías 2, versículo 5. Ahora, Dios está hablando de la ciudad de Jerusalén y dice, Yo seré para ella, dice Jehová, Zacarías 2, versículo 5, muro de fuego en de alrededor y para gloria estaré en medio de ella. Y saben que últimamente he estado orando eso alrededor de mi casa, como alrededor de mi familia, que Dios sea como un muro de fuego que rodea mi familia y que su gloria esté ahí en medio de ellos y de sus vidas. Yo quiero que oremos eso, vamos a orar eso alrededor de nuestra familia, de nuestras casas. Que Dios acá está hablando de una ciudad, entonces vamos a orar eso también por nuestra ciudad y nuestra nación. Pero quiero comenzar con nosotros mismos y nuestras familias. Esto es Zacarías 2, versículo 5. Así que, Señor, tal como tú mismo declaraste esto a Jerusalén, de que ibas a ser como un muro de fuego, realmente estabas hablando de protección en una ciudad que no tenía los muros, no tenía la protección como debería estar para una ciudad. Y declaramos ahora mismo, aún alrededor de nuestras casas, literalmente, de que tú eres un muro de fuego que rodea nuestras casas, nuestras familias, y que tu gloria se manifiesta, es palpable en medio de ella. Así que declaramos eso ahora mismo. Declaramos eso alrededor de nuestros hijos, nuestros sobrinos, nietos, sobre nuestra familia, que eres un muro de protección en el nombre de Jesús y que tu gloria se manifiesta ahí, en tu nombre, Señor. ¿Sabes qué? Yo quiero orar también de familiares que están en una relación, o hay alguna relación donde no está siendo positivo. Tengo en mente como tal vez hijos o sobrinos que tienen amistades o relaciones donde no es para bien, o sea, realmente no son buenas relaciones, no son positivos. Así que ahora mismo que tú seas ese muro de fuego que rodea a esos familiares, esos seres queridos, y de que esa relación que es negativa, esa relación que no es positiva, o sea, que no está trayendo vida, que no está ayudando a impulsar en los propósitos, destino que tú tienes para ellos. En el nombre de Jesús, eso se corta ahora mismo, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Que tu gloria sea palpable en las vidas de esas personas. Tú eres nuestra protección. En el nombre de Jesús. Y declaramos aún sobre nuestra ciudad. Cuando tú dijiste esto, era algo en contexto de toda una ciudad, estabas hablando. Así que, ¿sabes qué? Oramos por nuestra ciudad. Yo quiero que ores por tu ciudad, donde quiera que te encuentres en este momento. Declaramos de que tú eres un muro de fuego en derredor, o sea, que rodea nuestra ciudad. Estamos orando Zacarías 2.5. En el nombre de Jesús. Y de que tu gloria, tu propósito, tu intención se lleva a cabo ahí dentro en esa ciudad. En las personas que viven ahí en esa ciudad. Declaramos ahora mismo, en el nombre de Jesús. Declaramos sobre nuestro país. De que tú eres ese muro de fuego en derredor. En el nombre de Jesús. Y que toda intención que tú tienes para nuestra nación se va a ver cumplido en el nombre de Jesús. Es más, intercedemos por nuestro presidente, por nuestros alcaldes, senadores, diputados. Toda persona que está en autoridad. Y sabemos lo siguiente. De que si tú puedes causar que alguien como el rey Nabucodonosor, que invade Israel, que saca todas las cosas sagradas del templo de Dios y lo está llevando al templo de él, del Dios minúscula de este rey. Y un hombre violento, un hombre pagano. Pero si él puede terminar, o sea, tú llegas a su corazón y terminas haciendo decretos a tu favor y reconociendo de que tú eres el único y verdadero Dios. Tú puedes hacer lo mismo con nuestro presidente. Tú puedes hacer lo mismo con todo diputado, senador, alcalde. Y declaramos eso ahora mismo en el nombre de Jesús. Es más, declaramos bendición sobre ellos. Y quiero hacer una paréntesis acá. Tal vez no estás de acuerdo con el presidente o tal vez no te gustan sus políticas y todo lo demás. Al declarar bendición, nosotros siendo reyes o real sacerdocios, al declarar bendición lo que estamos haciendo es creando un espacio donde Dios puede venir y esa persona puede tener un encuentro con Dios. Amén, donde Dios puede impactar la vida de esa persona. Así que declaramos, mira, sin importar dónde estás políticamente, me da igual. Como real sacerdocio, tú puedes bendecir a aquellos que están en liderazgo porque le das algo con que trabajar al Espíritu Santo. Así que bendecimos, declaramos bendición sobre ellos, de que van a tener encuentros divinos contigo, que aún en la noche tengan sueños donde tú apareces a ellos. Señor, de aún personas que ni siquiera creen en ti o personas que están activamente en contra tuya. Señor, que igual tengan estos encuentros contigo, que les marque, que marque sus vidas. Señor, y declaramos aún. Sabemos que tienes personas en lugares estratégicos como Daniel, José, Esther. Activa a esas personas en nombre de Jesús, que sus palabras tengan más peso e influencia que el cargo que tienen en este momento y que ayuden a encaminar la nación en la dirección que tú tienes para ellos, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús y activa tu iglesia en este día. Declaramos bendición sobre tu iglesia, de que puedas despertar y tomar el lugar que le corresponde, que sea ese lugar de intersección entre el cielo y la tierra y donde se pueda ver manifiestas realmente de una forma manifestada, palpable, casi al ojo que puedan ver, que se pueda ver tu gloria y que pueda fluir con mayor libertad en el nombre de Jesús en y por medio de tu iglesia como nunca hemos visto antes. Y comienza con nosotros y comienza también con nosotros teniendo esa revelación de quienes somos. Así que pedimos también por ese espíritu de revelación y sabiduría que venga sobre cada uno de nosotros para poder conocerte mejor, para saber aún la esperanza a la cual hemos sido llamados. Esa herencia que ya es nuestra, Señor. Y ese poder que opera en aquellos que creen. Y no es cualquier poder, es el mismo poder que levantó a Cristo de la muerte. Es lo que opera en y por medio de nosotros y declaramos eso hoy día, ahora mismo. No hay nada imposible para ti. Así que expande nuestra visión. Expande lo que sea, lo que es posible. Mira, cosa que tal vez ni siquiera nos hemos atrevido a orar. Porque decimos, no, es que es demasiado grande, es demasiado loco. Que, no sé, empújanos, desafíanos, Espíritu Santo, a poder creer por cosas mayores. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ese espíritu de revelación viene ahora mismo. De que podamos tener mayores encuentros contigo. Que aún en la noche nosotros tengamos sueños. Que tú sigas dando revelación, que sigas hablando a nuestros corazones, a nuestros espíritus. En el nombre de Jesús, y te damos gracias, Señor. Eres tan bueno, eres tan bueno, eres tan bueno. Te damos gracias, Señor. Ese espíritu de revelación. Y es más, caminamos también en victoria, victoria, victoria. Estamos sentados juntamente contigo en lugares celestiales. Y te damos gracias de que el enemigo ya está debajo de nuestros pies. Tú nos guías de victoria en victoria. Somos más que vencedores por medio de ti, Señor. Y te damos gracias por eso. Así que declaramos aún, mira, sobre cada área de nuestras vidas, declaramos bendición ahora mismo. Mira, aún en nuestra vida, en lo secreto, cuando nadie está mirando, en las actitudes de nuestros corazones, en cómo lidiamos y peleamos contra nuestra propia carne, contra malos hábitos, declaramos aún ahí victoria, 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 en el nombre de Jesús. No solamente nos perdonas de nuestros pecados, pero nos libras del poder del pecado. Así que yo declaro ahora mismo, declaramos victoria ahora mismo. Vamos, aún si estás lidiando y peleando contra tal vez alguna adicción, puede ser adicción a una pastilla, puede ser a la pornografía, puede ser un sinfín de cosas. Declara ahora, quiero que declares, diga el débil fuerte soy. Quiero que empieces a declarar y profetizar. Yo tengo la victoria, estoy caminando en victoria, soy más que vencedor. Vamos, quiero que empieces a declarar eso. Aún en esas áreas de tu carácter, de tu persona, que has tratado de ver cambio y como que sigues siempre tropezando con lo mismo, tal vez tiene que ver con el enojo, mal genio, digamos, o crítica, o siendo negativo. Bueno, aún ahí, quiero que empieces a declarar en fe. Estás abriendo el camino a que Dios pueda abrir y que puedas caminar en estas realidades. Entonces, comienza al menos declarando de que ya tienes la victoria por medio del Señor Jesucristo. Comienza declarando de que es posible. Así que declaramos eso en el nombre de Jesús. Lo viejo ha pasado. He aquí. Todo es nuevo. Todo es nuevo. En el nombre de Jesús. Y por medio de ti, Señor, declaramos eso ahora mismo. Así que hablamos también a nuestras relaciones más cercanas, a nuestras familias. Hablamos sobre matrimonios. Y aún en el tiempo de cuarentena, donde puede surgir a veces cosas que antes podríamos ignorar o podríamos estar tan ocupados que no teníamos el tiempo para poder enfrentar estas cosas. Pero ahora surgen a la superficie. Y aún ahí, yo declaro a esa aceite del Espíritu Santo, ese bálsamo que trae sanidad, que declaramos aún ahí, somos rápidos en perdonar, rápidos en pedir perdón, que seamos benignos los unos con los otros. Aún ahí, ese fruto del Espíritu Santo se manifiesta en nosotros y declaramos eso. Sabes que ahí, hermana Eti, tiene ahí esa oración por el bautismo de amor y de ser llena del Espíritu Santo. Esto, mira, pedimos eso por cada uno de nosotros, un nuevo bautismo de tu amor en el nombre de Jesús. Mira, el conocer el amor de Cristo que excede todo entendimiento es el lleno de toda la plenitud de lo que es Dios y lo que tú eres. Así que, Señor, hoy día, un bautismo de amor, que seamos empapados de tu amor, que aún podamos conocer. Y ahí también viene ese espíritu de revelación y sabiduría para conocer aún el amor de Cristo que excede todo entendimiento. Que seamos llenos de tu Espíritu Santo. Llénanos otra vez. Pablo decía que seamos llenos y la manera que lo escribes, que ser constantemente llenos de su Espíritu Santo. Así que hoy día pedimos eso también, que seamos llenos nuevamente de tu Espíritu Santo y también del fruto, manifestando el fruto de tu Espíritu, que se pueda ver esa evidencia en nosotros en el nombre de Jesús. Y declaramos eso ahora mismo, ahora mismo. Y declaro paz. Mira, aún en este tiempo donde hay tal vez esas inquietudes, hay ansiedades que surgen y vienen a la superficie, y vienen tal vez aún preocupación y ansiedad y todo eso, y aún depresión realmente. Así que hablamos a eso. Y declaro ahora una esperanza, nueva esperanza, la expectativa de que algo bueno va a suceder porque Él es bueno. Y los planes que tiene para nosotros son buenos planes. Así que declaro eso sobre ti ahora mismo en el nombre de Jesús. Esa ansiedad, esa preocupación se va y es reemplazado con gozo, es reemplazado con la paz de Dios. Oramos sobre ti, hermana Eti, ese insomnio se va ahora mismo, que aún en la noche tú puedas dormir. Y declaramos ahora sanidad. Yo quiero, si necesitas sanidad por algo y tienes algún dolor en tu cuerpo, quiero que pongas tu mano sobre ese lugar donde tienes esa enfermedad o dolor, si es que puedes. Si hay alguien en la casa que está enferma, extiende la mano hacia ellos. Vamos a orar por tu hija Eti, que tiene esa enfermedad a los huesos, y que sufre de dolores, y le están fusionando en la columna. Así que vamos a orar ahora mismo, vamos a declarar esa sanidad. Así que hablamos a toda enfermedad, toda persona que está mirando ahora, o los que van a incluso ver a futuro. Hablamos a toda enfermedad, todo dolor, y todo espíritu de enfermedad. Decimos, fuera, ahora mismo, en el nombre de Jesús. Todo dolor se va ahora. Todo síntoma del coronavirus se va. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Cristo te sana ahí en el lugar donde te encuentras. Y es más, oramos por nuestro hogar, nuestras casas. Entonces, ese muro de fuego, ningún virus va a entrar, muere a la puerta. Ninguna enfermedad. Y aún en tiempo, al menos acá en Chile, entrando en invierno, y donde suelen haber enfermedades y virus y toda clase de cosas, decimos, en nuestra casa no va a suceder. Declaramos ya de antemano sobre nuestros padres. En algunos que tienen padres un poco más ancianos, que están viviendo, tal vez ni siquiera los has podido ver. Declaramos aún ahí también, todo virus muere a la puerta en el nombre de Jesús. Oramos por aquellos que están trabajando, todos los doctores, médicos, todo enfermero, enfermera, dentista, todo lo que tiene que estar también con público día tras día por su trabajo. Declaramos sobre ti como un chaleco antibalas. Tienes esta protección divina que ninguna enfermedad te va a tocar. Simplemente ni siquiera se va a pegar a ti en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaramos eso. Y es más, yo declaro aún ahora una nueva fuerza, que seamos fortalecidos con todo poder, por medio del poder del Espíritu Santo en nuestros espíritus, que aún en este tiempo no nos gana el cansancio, el estar como a veces encerrados, a veces dependiendo de, cada uno está tal vez enfrentando una situación un poco diferente, pero que aún en cuarentena, que no nos hemos de dejar vencer por el cansancio, por la rutina de cada día, del no poder salir y todo lo demás, sino que somos fortalecidos ahora mismo por medio del poder del Espíritu Santo. En nosotros ahora mismo esto se fortalece. Es más, ese mismo Espíritu que levantó a Cristo de la muerte vive en ti y vivifica ahora mismo nuestros cuerpos mortales, como dice en Romanos 8. Creo que ahora mismo, ahora mismo viene una nueva energía, viene nuevo, nuevo poder, nuevo, no sé, apetito por la vida, una razón para despertar en la mañana y salir de la cama, porque después de todo este es el día que ha hecho el Señor y nos hemos de gozar y alegrar en Él. Amén. Así que declaramos eso ahora mismo en el nombre de Jesús y somos fortalecidos y aún así en esta perseverancia que el Señor está formando y forjando en nosotros, lo hacemos con gozo, lo hacemos con alegría. Y es más, ¿sabes qué? Pedimos por sabiduría en este día, en las decisiones que tenemos que enfrentar, en las cosas que afectan nuestras vidas, en nuestra familia, aún en administrar aquello que el Señor nos ha entregado, tanto lo material como lo espiritual. Declaramos ahora mismo esa sabiduría que viene de lo alto, de poder tener la perspectiva misma de Dios, de poder tomar decisiones que son buenas decisiones, que están basadas sobre principios, basados sobre la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Y Señor, yo pido ahora mismo, aún en decisiones que tenemos que tomar, que seas tú el que esté guiando nuestros pasos, nuestros caminos, tú das sabiduría a todos, sin reproches, a todo lo que pida, tú le das. Así que te damos gracias por una nueva dosis, digamos, de tu sabiduría, en el nombre de Jesús, que afecta aún las decisiones y cómo enfrentar los desafíos de día a día, que es sumamente práctico. y pedimos eso ahora mismo. Y también quiero pedir por tus finanzas, quiero pedir por milagros financieros. Mira, si tienes alguna cuenta por ahí, quiero que lo tomes en tu mano, o si tal vez estás en la cama todavía, no sé, si tienes alguna billetera o algo, mira, algo, simplemente un paso, creo que tomes un paso de fe, algo de fe, puedes tomar tu mano, tal vez ponerlo sobre tu corazón. Es simplemente algo donde conectas en fe con lo que estamos haciendo y orando en este momento, sabiendo de que Dios, Dios es absolutamente increíble y misericordioso. Si él puede dar de comer y protege al pueblo de Israel cuando están caminando en el desierto por 40 años, y eso que están en rebelión, pero dependen, y mira, cada mañana ven otra vez la fidelidad del Señor y cómo suple para ellos. No hubo ninguno débil entre ellos, ni siquiera la ropa se desgastaba. O sea, él cuida los detalles de sus vidas. En Mateo 6, Jesús nos dice, nos da una tarea, de ir y ver las aves del cielo y cómo Dios, nuestro Padre, tu Padre, cuida de ellos y que son, o sea, están un día al otro día, no están. Y cómo viste el campo, que ni siquiera Salomón en toda su gloria tenía el mismo resplandor. Pero otra vez, si Dios se preocupa de detalles insignificantes, cómo no se va a preocupar de ti y de mí, porque después de todo, Cristo no murió por pasto, no murió por pájaros, murió por ti y por mí. Y la lógica que Jesús está dando es de que si Dios, nuestro Padre, cuida de algo tan insignificante, o sea, sabe los detalles de algo tan insignificante, cómo no lo va a hacer para ti, cómo no sabe tus detalles. Y a un Pablo, dicen Romanos 8, el que no es catimón y a su propio Hijo, pero lo entregó libremente para todos nosotros. Cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas. O sea, él dejó en bancarrota al cielo al entregar a su Hijo por nosotros, que es nuestra necesidad en comparación a lo que ya tenemos en Cristo. Y la lógica que está teniendo acá del reino tiene que ver con esto. Y quiero que pienses, tal vez te encuentras en una situación, tal vez fue en cierta manera tu culpa, malas decisiones que has tomado, y ahora te encuentras sufriendo las consecuencias de eso. Aún ahí hay esperanza. Aún ahí Dios está lleno de misericordia. Porque si él cuida del pueblo de Israel por 40 años, yo creo que puede cuidar de nosotros también. Y lo bueno también es que no importaba el entorno de ellos. O sea, están en un desierto donde no hay absolutamente nada, 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 nada. Y sin embargo, él puede causar que broten ríos en medio del desierto. Y mira, no solamente les da de comer a ellos, pero a los animales que tenían. Entonces, esto es bastante comida que tienen que tener todos los días y agua que necesitan. todos los días, todos los días. Así que si Dios puede hacer eso, él puede hacer lo mismo para ti y para mí. No importa la situación en la cual te encuentras, no importa lo que esté pasando en tu nación o en tu rubro, en lo que estás trabajando y dices, mira esto, tal vez el Señor te da creatividad para reinventarte, pero no es limitar una limitación para el Señor. Él puede suplir para ti ahí en medio de la situación en la cual te encuentras. Así que declaramos eso ahora mismo en el nombre de Jesús. Oramos sobre nuestras finanzas, miramos a nuestras cuentas, decimos cuentas son pagadas en el nombre de Jesús. Esas deudas son también pagadas, son canceladas en el nombre de Jesús. Y pedimos no solamente para que sean cubiertas, pero que haya más que suficiente para que podamos ser generosos con otros en toda buena oportunidad. Y que por medio de la generosidad dar testimonio de lo bueno que tú eres, Señor. Así que en el nombre de Jesús, tú suple de formas creativas ahora mismo. Pensamos en tu bondad y lo bueno que tú eres. Eres un buen padre. Y si cuidas de las aves del cielo que están un día y el otro día no están, ¿cómo nos vas a cuidar de nosotros? Así que pedimos que haya una fresca revelación de lo bueno que tú eres y de que no hay límite a tu poder, a tu creatividad. Es el secreto de no estar ansiosos. Es vivir libre de ansiedad. Es ver lo bueno que tú eres. Según Jesús en Mateo 6, es tener una revelación de quién eres tú como nuestro padre. Así que declaramos eso ahora mismo en el nombre de Jesús. Aquella persona aún queriendo emprender en un nuevo negocio, sucede en el nombre de Jesús. A pesar de todo lo que pueda estar pasando, declaramos que ha de suceder ahora mismo en el nombre de Jesús. Y declaramos eso. Declaramos victoria en tus finanzas, sobre tus finanzas ahora mismo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y aquella persona que está buscando un trabajo, que tenga el lujo, aún en medio de lo que estamos pasando, que tenga el lujo de poder escoger entre opciones. Aquella persona necesitando clientes, ventas. Señor, dale creatividad. Tú eres nuestro agente de marketing. Causa que personas vengan, que compren, que encuentren nuestro sitio web, que sea la manera que sea, Señor, que suceda ahora mismo. Y si tenemos que reinventarnos, Señor, danos creatividad. Que aún en este tiempo, tal vez hemos perdido el trabajo. Tú suples. Tú eres el que nos sustentas. Danos creatividad para reinventarnos. Tú eres el que nos das el poder para crear riquezas. Yo pido que haya un aumento de ese poder en este día. En el nombre de Jesús. Unas conexiones divinas. Puertas que se abren, Señor. Contratos firmados en medio de todo lo que está pasando. Y que tú nos sorprendes más allá. Más allá de lo que podemos pedir. Más allá de lo que podemos imaginar. Y declaramos eso ahora mismo en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor. Te damos gracias de que estás siempre con nosotros. Nunca nos dejas. El que se ha unido con Cristo. Un espíritu es con él. Y te damos gracias. Que somos templo de tu Espíritu Santo. Donde quiera que vayamos, Señor. Vayamos. Cargamos con tu presencia. Somos un lugar santísimo. Y tenemos ese encuentro. Y vivimos en esa realidad. Gracias, Señor, de que estás con nosotros y en nosotros. Y aunque no te podamos sentir, lo declaramos en fe en este día. Y te damos gracias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Te damos. Bueno, damos gracias de que hayan participado juntamente con nosotros en esta mañana. Mira, si tiene alguna petición, lo puede escribir por Facebook. Lo puede escribir por Instagram. Tenemos un equipo de personas que van a estar orando. Intercediendo por ustedes de una forma individual, particular. Así que un fuerte abrazo. Los queremos muchísimo. Caminen en esa victoria del Señor. Amén. Bendiciones. 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 Bendiciones.